Bien, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros, así es, estamos ubicados en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía, donde se nos informa en este momento que hace algunos minutos han capturado a un supuesto extorsionador aquí en la capital. Y ya me acompaña el portavoz para hablarnos de quién se trata y en qué lugar ha sido capturado. Así es, continuando con la operatividad de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías contra estas estructuras criminales, este día ha sido capturado un miembro de la banda de los Puchos en el sector de la colonia Suyapa. Se trata de Jorge Armando Cárcamo Sánchez, de 26 años de edad, conocido en el mundo criminal como Ricky. Él ha sido capturado por el delito de extorsión. A la hora de la captura, ¿qué se le encontró o qué le han decomisado al mismo? Los agentes que participaron en esta acción, pues le decomisaron al momento de su captura un teléfono celular, el que era utilizado para realizar las llamadas extorsivas en donde amenazaba a sus víctimas, a los dueños de mercaditos y a los del sector transporte, exigiendo fuertes sumas de dinero y que si no le daban el dinero, pues pagarían con sus vidas. Es así que se le decomisa el teléfono y también dinero efectivo producto de la extorsión, porque al momento que él realizaba la extorsión, es que este individuo es sorprendido por los miembros de Antimaras y Pandías y es arrestado. Es importante mencionar y decirle a la población que pueda denunciar cuando se dé este tipo de casos, cuando una persona quiera ir a extorsionarlos, ¿a qué número debe hacerlo y de qué manera? Las personas pueden llamar a la línea 143, que es la línea directa que nosotros tenemos como Fuerza Nacional Antimaras y Pandías, también pueden hacerla al 911 y así es poner su denuncia sobre lo que le esté ocurriendo y nosotros como Fuerza Nacional Antimaras y Pandías, pues nos trasladaríamos al sector, realizaríamos la investigación, la vigilancia y de esa manera nosotros podemos también judicializar un caso, porque si nosotros no tenemos denuncia, pues no podemos judicializar los casos y esperamos que la población nos siga denunciando a través de esta línea 143 y el 911. Este individuo será remitido al juzgado correspondiente por el delito de extorsión. Muchísimas gracias, el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías. ¿Cuándo se le ha dado detención a este sujeto de 26 años de edad que se dedicaba al cobro de la extorsión en la capital? Justo en el momento que estaba realizando esta actividad es cuando han llegado los agentes y lo han capturado. Junto a mi compañero Alan Velásquez, que es quien me acompaña en cámaras, regresamos a Estudios Principales. Gracias.